Para diputados de Morena, la cuenta pública estatal 2020 está reprobada y restaron importancia a la eliminación del artículo segundo del dictamen en el que se establecía no era posible aprobarla. Fidel Calderón, coordinador de los diputados de Morena, adelantó que pese a algunos diputados cambiaron el sentido de su voto. La otra contradicción respecto de un solo artículo de ese dictamen es una explicación que tendrán que dar, insisto, los diputados que cambiaron el sentido de su voto de un día para otro. Pero además ese dictamen, ese dictamen que se aprobó en lo general por 21 votos, está soportado también por las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho sobre la cuenta pública del ejercicio 2020, en donde ha observado 6.330 millones de pesos a la administración del ingeniero Silvano Aureoles. Seira Alemán, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la que elaboró el dictamen con base en el informe general y los individuales presentados por la Auditoría Superior de Michoacán, señaló que hizo falta responsabilidad. Vamos a evidenciar como la falta de responsabilidad que tienen ante sus electores para hacer la chamba que les mandaron a hacer aquí. Se deberían fincar responsabilidades porque dejar deuda y pagar obras que no se han hecho en la ley de fiscalización es un delito. Lo que ustedes están detectando es que las relaciones que hizo la Auditoría no son precisas. Mira, al final de cuentas lo bueno es que no es el único órgano que tiene facultades para fiscalizar los recursos y como muchos recursos son federales, yo espero que la Auditoría Superior de la Federación, que no está jugándole al político como el de aquí, haga lo que le corresponde y nos diga qué pasa con esos recursos que se pagaron por obras que no se ejecutaron y qué va a pasar con las obras que se ejecutaron y no se pagaron porque generas una deuda y además le generas intereses a esa deuda. Eso es lo claro de esto. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratien al aire.